Hola que tal, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy te voy a enseñar la receta de las momias de salchicha hechas a mi manera, así que espero que te guste mucho la receta. Antes de comenzar quiero pedirles disculpas por estar fuera del canal, he tenido algunos inconvenientes personales y por esta razón no he podido grabar videos. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes y por su apoyo en el canal. Yo también les he extrañado mucho y de verdad mil mil gracias por esperarme tanto tiempo. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a necesitar 20 piezas de salchichas, no importa si es de pavo o de cerdo, esto es al gusto. 250 mililitros de agua tibia, palitos de brocheta o paleta, esto es en caso que las quieras hacer tipo banderillas. Esta vez vamos a utilizar 500 gramos de harina preparada para tortillas de harina. Esta yo la compré en un centro comercial, pero tú puedes hacer una receta casera. Si no sabes cómo hacerla, al final del video te dejo un link para que veas la receta de la masa de las tortillas de harina. Un litro de aceite y por último y no menos importante vamos a utilizar 20 rebanadas de tocino, preferentemente tocino ahumado. En un tazón vamos a agregar 400 gramos de harina junto con el agua y vamos a revolver un poco hasta que se vaya integrando todo. Una vez que tenga esta textura lo vaciamos a nuestra mesa de trabajo. Como verás yo en mi mesa de trabajo tengo los otros 50 gramos de harina restantes. Ahora vamos a terminar de amasar esto muy bien durante unos 10 minutos. Esta masa ya no necesita más harina, solo necesitas amasarla muy bien para que se integre todo. Y después de 10 minutos de amasado así es como se ve la masa. Quiero que veas que es muy suave y no se pega para nada en las manos. Ahora la vamos a bolear y la ponemos a reposar 30 minutos en un recipiente bien tapado para que repose. Una vez que la masa ha reposado vamos a tomar pequeñas porciones, esto es a ojo. Con las manos bien limpias vamos a expandir cada porción de masa, esto es hasta que tenga el tamaño necesario para envolver la salchicha. Cuando quede lista envolvemos la salchicha y después le damos forma con las manos. Si llegas a notar que tiene exceso de masa se la puedes quitar sin problema alguno. Únicamente asegúrate que la salchicha quede bien cubierta. Y al final le damos forma con las manos. Una vez hecho esto vamos a enrollar la salchicha con la rebanada de tocino ahumado. Y como verás el tocino se pega a la masa sin ningún problema. Una vez enrollada con el tocino terminamos de nuevo dándole forma con las manos. De esta manera el tocino quedará muy bien pegado a la masa. En este momento puedes poner el palito de paleta o brocheta, esto es en caso de que la quieras hacer tipo banderilla. Y pues aquí yo ya tengo mis momias listas para hacer freídas. Ahora en una cacerola a fuego medio bajo vamos a poner las momias a freír. Te voy a dar un tip muy bueno. Si no quieres que el aceite te brinque demasiado debido al tocino solo sumerge de poco a poco la momia y verás que queda sin problemas. Solo ten mucho cuidado no te vaya a pasar lo que a mí me pasó. Una vez que las momias tengan un color doradito la sacamos del aceite y las ponemos en un recipiente con una servilleta de cocina. Esto es para quitarle el exceso de grasa. Este paso es muy importante que se haga bajo la supervisión de un adulto responsable. Recuerden que estamos utilizando aceite muy caliente así que por favor cuiden a sus hijos. Y si aún eres un niño por favor pide ayuda a un adulto responsable para hacer esta receta. Y así es como han quedado las momias de salchicha. Espero que te haya gustado el video. Verás que quedan súper deliciosas. Y bueno amigos hasta aquí ha llegado la receta del día de hoy. Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera sabrás cada vez que yo suba un video nuevo. Por ahora me despido. No olvides que mi nombre es Adrián y soy de la escuela de repostería. Nos vemos la siguiente semana con otro video más.